¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Saludos! Hoy en la huella de guitarra vamos a aprender a tocar Los Cazafantalmas Una de las bandas sonoras más famosas de los años 80 Fraseos pentatónicos, líneas misolidias, toques de palanca de vibrato... No te vas a aburrir Os dejo cada parte del tema enciferado para que lo disfrutéis Vamos a por ello Los Cazafantalmas Los Cazafantalmas Los Cazafantalmas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!